Mmmmm vale, vale, vale... Vamos, espera aquí... A ver que pasa... ¡Aaaaa! La primera puerta que me encuentra es la que primero quiero abrir, ¿no? Eso por ahí está cerrado, no se puede pasar... ¡Aaaaaah, coño! Bueno, nada, vamos a continuar la partida por aquí... ¡Aaaaaah! 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 Hola y buenas, bienvenidos a Outlast Aquí estamos de nuevo en otra serie que vamos a hacer El juego este Y bueno, han sacado el nuevo DLC que es el Whistleblower Y bueno, la cosa que no voy a empezar eso Voy a empezar una nueva partida Por lo que tengo entendido He estado investigando un poquillo Y más o menos Dura el juego entre 4 horas y media Y el DLC dura más o menos una hora Y entre una hora y media o cosas así Pero bueno, vamos a empezar una nueva partida La verdad es que el juego ha empezado un poco al principio Para ver cómo era y tal El juego acojona El juego acojona Para los que hayáis jugado al juego este La verdad es que acojona bastante, ¿no? Sobre todo si juegas solo y juegas así por la noche Así que bueno, vamos a darle caña al juego A ver qué tal está Lleva bastante tiempo ya sin hacer gameplay Vamos a empezar otra vez a hacer de nuevo Ahora que tengo mi nuevo ordenador y tal O sea que ya puedo grabar más o menos en condiciones, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a ser más constante A la hora de hacer gameplay Y bueno, vamos a empezar la nueva partida De Outlast esta serie así A ver qué tal Qué tal se nos da, ¿no? Así que bueno, no reís mucho De los sustos que me vaya pegado Porque va a ser así Coño, normal, difícil Y sería demente La bien demente, tío Normal Y ya está Joder Bueno, la cosa que lleva A miles Es un investigador, ¿no? Que va a ver qué pasa En un sitio Como un manicomio O algo así, tío Están todos loquísimos de la cabeza Y bueno, la cosa que intenta el tío Ya cuando ve cosas raras y tal Ahí dentro del sitio Me parece una especie de mansión gigante No sé Ha ido a investigar ahí a ver qué pasa Y la cosa es que va él solo, su polla O sea Va él solo a la mansión esta Y se encuentra de bicharracos ahí De gente que está loquísima en la cabeza Que lo quieren matar Intenta irse de la mansión No le dejan Tienes que escapar como sea Y bueno Así más o menos va a ser la historia La cosa es que no tenemos ningún arma En este juego no hay arma Y va a ser un... La cosa es que hay que escapar Solamente ver a los bichos A los bichos A los... Bueno, sí, son como bichos, ¿no? Son seres No sé si son humanos Algunos son humanos Algunos no La cosa es que están loquísimos de la cabeza Como he dicho Y bueno, vamos a ver qué tal Que nos da el juego, tío Porque... La cosa es que no tienen Como he dicho No tienen ningún arma Solamente tienes para... O sea, solamente puedes escapar de ellos No puedes hacer nada más Vale, aquí es para mirar Lo que hay alrededor del coche Cosilla Y bueno, vamos a escuchar la emisora Vamos a tener una emisora, ¿no? Vale Bueno, pues tenemos que llegar a esa mansión Que hay allí Sí Así que bueno Que pone ahí Al lado ¿Pone press? No sé Bueno Ni idea Moon Así Ice moon Vale Pues ahí está El terrorífico sitio Del que nuestro querido Miles Miles o miles Era, ¿no? ¿Te puedes creer que no me acuerdo Si era miles o miles? Bueno, en fin Da igual Ahora iríamos viendo Como he dicho Nada más que he visto Solamente el principio Del juego Y bueno La cosa que llevamos Bueno, esto Paso Paso de leer Paso de leer ¿Queréis leerlo vosotros? Estupendo Si no voy a perder demasiado tiempo Sé que es parte de la historia, ¿no? Pero bueno Si no Vamos a perder demasiado Bueno, tenemos una cámara Con la que Podemos poner Visión nocturna Para cuando esté oscuro Y la cosa que La parte de arriba Donde salen las pilas Cuando usa eso Se gasta Evidentemente Tenemos que ir recogiendo pilas Y demás Para poder ver Bueno, vale Se controla así Vale Fácilmente Para correr Yo uso el mando de Play 3, ¿no? Uso el L1 para correr Bueno, la cosa Aquí no hay nada, ¿no? Aquí recuerdo Que no había nada Se entraba por esta parte Vale Aquí Ahí pone que se usaba El cuadrado, ¿no? El cuadrado El X, perdón Y en el mando de Play 3 Se usa el cuadrado Para continuar Para poner la cámara Con el L1 Vale Y el Justice Para poner la visión nocturna Y para saltar el X La cosa es que el tío se cansa Cuando va corriendo también Y Bueno, es un Ah, mira Para agacharse Círculo Vale, venga Perfecto La cosa es que guarda La partida automáticamente Esa puerta está cerrada Porque ya Ya lo miré al principio O sea Subir por estas escaleritas Como he dicho nada más Que he visto el principio del juego O sea, he subido arriba del todo Dentro de la habitación Y ya está Y también la música Tío, la música también Se pone de los nervios De los putos nervios Vamos a ir por esta parte De aquí Sin que te caiga Y vamos a acceder aquí arriba Y hasta aquí he llegado Hasta esta parte he llegado Y aquí ya me he acojonado Y creo que ya he pagado el juego Y ya está, digo Ya está Aquí me he quedado La cosa es que Pongo la visión nocturna A ver si hay algo por aquí Mira, me empieza a acojonar un poco Y esta parte Ya no sé A partir de aquí digo No, no, tío Paso a seguir viviendo Y prefiero grabar el gameplay Y quizás lo que Dios quiera ¿No? Vale Vale, tío Aquí no hay nada No hay nada Vale ¡Cojones! Vale Vale Se ha extendido la tele, ¿no? Con un grito extraño Vale, por aquí hay nada Voy a quitar la cámara Voy a quitar la cámara Así veo un poquito mejor, ¿no? Esta parte Vale, vamos a pasar Vale, el chico se mueve solo Vale Vale, vamos a ver ¿Qué pasa por ahí? ¿Puedo entrar? Bien Vale Vale, otro archivo Vale, si lo queréis leer Guay Espérate Eso va a estar listo Aquí Para el pause Por si lo queréis leer Pero vamos Que yo paso Paso a leerlo ahora Lo leeré cuando pase Cuando termine el gameplay entero Lo leeré Para enterrarme un poquito de la historia Porque si no Voy a tardar demasiado ¡Coño! Vale Esa cerró la puerta ¡Quedo entrar! Vale, no me ha dejado ¿De aquí? ¿Se puede? No, tampoco Vale Pues vamos a la máquina expendedora Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Se escucha un ruido ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Tranquilidad, tranquilidad A ver Bueno, aquí hay nada Vamos a subir por aquí arriba ¡Huele! Tía, no veo No veo un carajo No veo un carajo Vale, hay telarañas ¡Coño! Ah, es loco Que se había encerrado antes de ahí Bueno, pues ya empiezan aquí las cosillas Ya empiezan aquí las cosillas Vale Vale, voy a abrir esto Vale A ver Espera Vamos a mirar La puerta primero La primera puerta que me encuentra Es la que primero quiero abrir, ¿no? Eso por ahí está cerrado No se puede pasar ¡Ah, coño! ¡Ah, coño, tío! ¿Te pasa creer que tengo que ir al suelo a cosudar? De la tontería ¿Qué, coño, acá hay un cuerpo al suelo? Dios, Dios Espera Que hay cuerpos colgados aquí Hay cuerpos colgados Quita Y el tío, ¿ves? El tío Si lo escucháis Se pone Se pone en tensión Coño, hay otro cuerpo ahí Me cago en la puta Escaparon Los variantes Vale, muy bien Déjame Déjame tranquilo Vale Está abriendo ¿Qué, coño, tío? Hostia, hostia Hostia Vale, vale Sí, sé que tengo gritos de mariconas Ya lo sé Pero es lo que hay Es lo que hay Poned a vosotros a jugar a este juego ¿Solo? Por la noche A ver qué pasa Ha entrado por aquí el tío, ¿no? Vale Pues nada Por aquí nada Tampoco Vale, vamos a pasar por esta zona ¿Qué, coño, cabronazo? Hostia Hostia No, déjame tranquilo ¡Hijo de puta! Dios, qué hostia La ha pegado Le ha pegado un pedazo de hostia ¿Quién, coño, es este? ¿Un calvito? ¿Yo quién soy? Soy un ente del pasado Bueno, más bien, eres tú Coño, me... ¿Me estás grabando con la... Ah, me la cogí a mí Protégete, hijo mío ¿Tienes una misión? Vale Vale Muy bien ¿Puedo continuar? Vale, ponte de pie Venga, perfecto Vale, aparezco en otro sitio Y parece ser que... Dios, pedazo de masacre Ha habido aquí La hostia, tío Se ve súper bien La cabeza Ah, vale, no tiene cabeza Perfecto Eso es lo que me va a pasar a mí Coño, hay más muertos Eso es lo que me pasaría a mí Si me encuentro con uno de esos... Locos ¿Qué pasa? ¿Que aquí no le gustan las cabezas a la gente? Bueno, a este, ¿no? A este se lo han dejado A este se lo han dejado Bueno, ¿qué tengo que hacer? Por aquí Vale Vale A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Dios Cagol Yo voy a entrar a esta A esta puerta Vale, no hay nada Witness No, aquí tampoco hay nada Dios, tío Que me acojona, tío Es que veo cualquier cosa, tío Es que no puedo con estos juegos Vale, es que no tiene... ¡Eh! ¡Una pila! ¡Ay! ¡Coño! Ha sonado una puerta, ¿no? Ha sonado una puerta, ¿no? ¡Ah! ¡Que se ha cerrado esta! ¡Me la han cerrado! Yo voy a cerrar esta de aquí No, no lo puedo esperar No tiene que ser desde ahí Bueno, vamos a continuar Ahí está el espacio ¿Qué hice? Esta puerta tiene una llave electrónica Necesitamos la llave electrónica Vamos a ver si podemos encontrar la llave En otro documento Por aquí Vale, si lo queréis leer Aquí está Yo lo salto Aquí no hay nada No hay nada, nada Vale, eso es para cerrar la puerta ¿Esta es la palabra? No, está cerrada Vamos a continuar Eh, espérate ¿Qué? 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 Vale Vale, aquí se ve, aquí se ve Bueno Dios, me está dando un tembleque en la pierna, tío Está dando aquí un tembleque extraño Por aquí, ¿no? No veo, no veo nada Es que no... ¿Qué coño hay allí? Vale, una silla de ruedas Vale Vale, ahí no puedo entrar por aquí ¿Por aquí vení? Por ahí vení No, sí, por ahí he venido, ¿no? Sí Claro, claro ¿Ha dado la vuelta? Sí, está tan... Pero coño Ha dado la vuelta ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, vamos a ir por otra parte ¿Qué coño? ¿He visto lo que he visto? ¡Oh! ¡Ah, un tío! ¡Ay! ¡Coño! ¡Le he dado espasmo! Sí No me jodas que tengo que ir a esa parte Tiene que haber una puerta por aquí, ¿no? ¿Puedo pasar? Vale, no Evidentemente no porque está la mesa ahí Con el ordenador y el teclado Y todo Como que no voy a arrasar con todo, ¿no? No veo, no veo nada No veo nada Dios, escucha la madera aquí como cruje Ahora, aquí tenéis otro pergamino ¿Qué leer? Así que yo lo paso Si queréis leerlo Perfecto Lo mantén por ser ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Para ver a los lados! ¡Eh! ¡Hola! Muy bien Vale Pues nada ¡Hostia! Míralo, ahí está Tío, ¿qué hago? ¿Me acerco o qué? Tío, y el tío está respirando El tío escucha Se escucha la respiración del tío Espérate No, no me hace nada, ¿no? No me hace nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué bonito! Tiro a los dientes nuevo Tiro a los dientes nuevo Pero que no me ha ganado, ¿no? Vale, buena vez ¡Coño! ¿Qué hace? ¿Qué hace esta gente? Esta gente... Esta gente... Esta gente no es normal, ¿no? Esta gente no es normal, ¿no? ¿Qué miras? ¿Hola? Sí, me pongo delante Y te quedas mirando igual a la tele O... Sí, sí, sigue rascándote la cabeza ¡Dios, chaval! Tú tenés que ir a una enfermería, pero ya ¡Dios! ¡Dios, colega! ¡Dios! ¡Acojona! 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 ¡Que parezca música rara! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡La llave electrónica! ¡Eh, eh, eh! ¡De seguridad! Seguramente aparecerá algo por ahí Es que me lo estoy imaginando Es que me lo estoy imaginando ¡Dom! Vale Vale, vamos a volver al sitio Donde estábamos antes ¡Salta! Bueno, ahí os quedáis viendo la tele ¡Un rato! ¡Eh, eh, eh! Bueno, vamos a continuar la partida por ahí ¡Ah! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en los cojones! ¡Déjame tranquilo! Dios, pero si estaba aquí ¿Dolante por qué ahora? Dios, me cago en tu puta madre 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio te levantas ahora de la silla? ¿Qué coño? Te debería pegar Mira, ojalá te pudiese pegar una patada Ahí, gilipollas ¿Gilipollas? El susto es que me ha pegado el cabrón ¡De mierda! Tío, me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Pero ya Tío, tengo la... Joder Tengo la garganta seca, colega Vale, vamos, vamos, vamos Abre la puerta, abre la puerta Venga Abre la puerta Ábrela, ábrela Venga Venga ¿Pero abrir esto? Ah, vale Ah, que esto es para encerrarse Ah, vale El ordenador Joder Kofi Eh, como raja el Kofi Bueno, haciendo publicidad Aquí De otros canales Vamos a ver ¿Qué co... Hostia, se ha levantado de la silla este ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, no me jodas Ha cortado Ha cortado la electricidad El cabrón Vuelvo a poner en marcha El generador del sótano ¿En serio? ¿Puedo salir de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, que viene alguien ¿Qué viene alguien? ¿Qué viene? Hostia, no me jodas Ese es el que me ha cogido antes El gordo Yo, tío, que está temblando el mando y todo Cállate, cállate Cabronazo, me hice O encontraré a todos Hijos de puta No ¿En serio? ¿Había un ataque ya al lado? ¿Por qué habría esa y la mía? No ¿En serio? Y mira para atrás Me cago en la leche La leche Pero vete ya, gordo Cebozo Hostia, tío, tío, tío Tío, tío En serio, en serio ¡Ah! Vale, estoy ¡Vale! Coño Hasta el sonido de la puerta me pone Dios, ¿en serio? ¿En serio tengo que ir por esa puerta? Joder, 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 joder Joder, 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 joder ¿Puedo entrar? No, no Ha dicho que tengo que ir a la parte del sótano ¿No? ¿Puedo salir? ¿Puedo? ¿Puedo? Ah Pues tendrá que ser aquí, ¿no? ¡Ah, mira! Está abierto esto ¡Eh! Déjame que vea antes, ¿eh? Tío, otra vez temple que es la pina Me cago en los cojones ¿Hay algo? Ah, vale Vale, pues si queréis leerlo por aquí Ahí lo dejo Y ya está Después lo leeré todo seguido ¿Qué? 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 Se me está cotando la batería, colega ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo que quién anda ahí? ¿Cómo que quién anda ahí? Por los cojones Me cago en los cojones Me cago en los cojones ¿Qué hago? Hay una puerta Ahí hay otra Ahí hay otra No sé qué hacer No sé qué hacer Que me voy a poner una pila Porque me está poniendo Vaya más que se me quede esto sin pila Bueno, vamos a activar eso Vamos a entrar a la otra puerta A ver qué pasa ¡Ah, coño! Y la otra ¿Cuánto tengo que...? ¿Qué coño? Hay alguien por ahí ¡Hostia! ¡Hostia, no me joda! ¡Que no me joda! ¡Que me está persiguiendo un loco! ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡No, no! ¡Salta, saltas, saltas! ¿Por aquí es por donde trabajarlo? ¡No! ¡Métete! ¡Ah! ¡Está adentro! ¡Déjame! ¡Déjame tranquilo! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Dios, Dios! ¡Lárgate! ¡Pero lárgate! ¡Pero lárgate! ¡Me cago en los cojones! Está detrás, está detrás Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo saltar? Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Me cago en los cojones! ¡Qué puto nervio! ¡No ha pilado, no ha pilado, no ha pilado para mí! ¡Cierra, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Este otro generador ¿Lo puedo darle? ¡Ah, vale, sí! ¡Con esta, con esta, con esta! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡Joder, estoy gastando las pilas, lo tonto! ¡Lo voy a mantener así, lo voy a mantener así! ¡Dios, tío, tío! ¡Estoy sudando, colega! ¡Mira los cojones! ¡No, no me abran la puerta, por favor! ¡No me abran la puerta! ¡No me abran la puerta! ¡No! ¡No, por favor! ¡Este está! ¡Esta está aquí ya no, por favor! ¡No había ningún lindo gatito! ¿Pero qué coño? ¡Están todos locos! Bueno, si ahora me entero, ¿no? Están todos... Desde un principio me entero Tío, ¿se habrá ido? Están ahí, están ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Se me agota, se me agota Se me agota Se me agota ¿Puedo salir? Otra pila, otra pila Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Otra pila Tío, como se me agota la pila Yo no sé qué hacer Tío, está por ahí este, ¿no? En serio, en serio, en serio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabronazo ese? ¿Me escucha la pisada o no? ¡Oh, hostia! Otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no Otra vez, no No, 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 por favor No sartes, no sartes ¡Lazarte! ¡Jame! ¡Vete! Tío, por favor, por favor, tío Esto, tío, me va a dar un infarto aquí ¿Cómo que marco? ¿Marco polo? ¡Sacado, me voy! ¡Me voy! ¿Dónde está la salida? ¡Dios, por favor! ¿Tengo que activar esto? ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos! ¡Hay luz, hay luz! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí! ¿Cómo me voy, cómo? ¿Cómo me voy de aquí? En serio En serio En serio, por favor ¡Quiero irme! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dios! Bueno, chicos No puedo seguir más No puedo seguir más Voy a dejar el gameplay aquí En esta parte Porque ¿De coño hay algo? Vale, chicos Voy a dejar esta parte De gameplay aquí Me tiene aficiado Ese cabrón, Dios mío Tío, esto es al principio Es que tengo las manos sudando, tío Es que no puedo más Es que no puedo más Voy a ver si Nada, para Ya hasta el próximo Próximo Es que no puedo ni hablar Es que tengo aquí los cojones Es que tengo aquí los huevos En el próximo gameplay Nos vemos en Outlast Y Nada, chicos Espero que os haya divertido Con mi grito de maricona Que, por cierto Va a haber más Seguramente Viendo esto Que es el principio Va a haber más seguramente Me cago en la leche Ahora leeré Los archivos, ¿no? ¿Es otro archivo? Vale, es otro archivo Vale Bueno, nada Aquí tenéis el último pergamino Por si queréis leerlo Y nada, chicos Hasta el próximo gameplay Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!